Cuando te pides y se me contra la respiración Cuando tú me miras se me suma el corazón Y la situación no mirada me hace mil palabras En la noche en la que te supongo que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Como si antes se vuelve por dentro Me va en la presión, me va a salir tanto Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol Cuando te pides y se me contra la respiración Cuando te pides y se me contra la respiración Los ángulos aceleran a mi corazón Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol Y la situación no me hace mal el sol Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol Tener contigo una noche en la que te supongo que no salga el sol